Y voy a dar paso a Cristina de Castro, que nos va a hablar sobre los plásticos. Ella es graduada en conservación y restauración de bienes culturales por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es fundadora y restauradora de la empresa ECRA Servicios Integrales de Arte, con más de 20 años de experiencia en conservación preventiva y restauración, desarrollada en instituciones públicas y privadas. Es profesora asociada en el Grado de Restauración y en el Máster de Conservación y Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense. Y ha participado en proyectos de investigación sobre plásticos en España, en Italia, en el Instituto Central del Restauro de Roma, y en Holanda, en el Cultural Heritage Institute of Netherlands. Pues muchas gracias, Cristina. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Leticia, por tu presentación. Y buenos días a todos, queridos oyentes. Conserving Plastic is Fantastic pretende ser un acercamiento al mundo de la conservación de los plásticos. Para ello, vamos a repasar los cuatro tipos de plásticos más usados en el arte. Después nos vamos a centrar en los cuatro tipos de plásticos considerados malignos. Después hablaremos del estado actual del conocimiento y sobre la conservación preventiva. Actualmente vivimos en la era del plástico. Surgió y rumpió en nuestras vidas después de la Segunda Guerra Mundial y lo llamaron el material del millón de usos. Son productos producidos en masa, que a priori tienen poco valor por el material del que están hecho, pero ya forman parte de nuestro patrimonio y merecen conservarse, porque son un testimonio de nuestra historia tecnológica y social. El primer plástico, transparente o traslúcido, con capacidad de coloración y riqueza para su uso en el arte, fue el nitrato de celulosa. Era un material con el que se imitaban materiales nobles, como el caray, la madre perla o el marfil. Y también se usó mucho en las primeras películas cinematográficas. Era un material altamente inestable, porque fijaos que a temperatura mayor de 20 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente, si la humedad subía a más del 50%, ya tendría a arder espontáneamente. Además, este tipo de plástico produce un ácido nítrico corrosivo que oxida los metales y provoca reacciones autocatalíticas. Quería llamaros la atención para que vierais estas fotografías que he puesto a la derecha. Son de un estudio que hicieron unas compañeras del Museo del Traje y veis las fotografías de la misma peineta en el transcurso de tan solo 50-60 años. La primera foto, en 1949, es cuando la peineta ingresó a la colección. La segunda, en 1995, presentaba ya un estado de conservación muy malo. Y en 2008, sin hacer nada, directamente apareció de esta manera, totalmente destruida. Hay otros plásticos muy tempranos, como la caseína formaldehído, que se hacía a partir de la proteína de la leche. El acetato de celulosa, que surgió para sustituir el nitrato de celulosa, que era tan inestable. Se usó también en el cine y en la fotografía y para hacer peinetas, imitaciones de Carey. El problema que tenía y que tiene es que emana ácido acético con la degradación y sobre todo en materiales compuestos o si tiene vecinos de almacenamiento otros materiales que contengan material metálico, lo puede oxidar y corroer de esta manera. Además, posee otro defecto y es que tiende a migrar los plastificantes en superficie, quedando superficies manchadas, pegajosas, y con la pérdida de plastificante lo que pasa es que se alabea, se deforma fuertemente. El PVC, el policloruro de vinilo, se ha usado mucho en juguetes. Esta imagen de la bota de agua es una bota recogida del campo. Veis cómo está deteriorada por la simple exposición a la luz y a los cambios ambientales. Y ahora os presento una foto de la misma bota por el otro lado que permanecía en contacto con el suelo y veis la diferencia de conservación entre el lado que ha estado aireado y expuesto a la luz y el que no. También en el Palacio de Cristal de Madrid vino esta obra del balón de Panamarenco, ese Zeppelin, que colapsó debido al calor y a la luz al que se vio sometido en el año 2006. El poliuretano en sus distintas formas de fabricación, según su proceso, puede ser en espuma, lo que llamamos vulgarmente goma espuma, que son muy inestables porque nada más salir de la fábrica ya se amarillean. Por eso muchos fabricantes ya las fabrican directamente en colores amarillos. También puede ser material textil, por ejemplo la licra, o es un material muy utilizado en las suelas de los zapatos. Según su composición, los distintos tipos de poliuretano se hidroliza o se fotoxida desarrollando esas alteraciones o pérdida de elasticidad, en el primer caso, o pulverulencia. El metacrilato también se usó mucho por su gran versatilidad, por sus cualidades ópticas y cromáticas, se ha usado mucho en el arte. El mayor problema que presenta el metacrilato es el agrietamiento por estrés ambiental, como veis en la foto de abajo a la derecha. Por el paso continuo de humedad y cambios de temperatura, a través de él desarrolla este craquelado tan característico. La poliamida, sobre todo en su versión textil, se ha usado mucho en el arte. Para, por ejemplo, estos guantes son, es un material extremadamente sensible al agua y además tiende a amarillarse rápidamente. El primer plástico completamente sintético y termoestable es la vaquelita, constituida por fenol formaldehido. Es un material muy aislante, de gran resistencia dimensional, pero que tiende a perder, a decolorarse y a alterarse por efecto de la luz. La formica y la melamina también han pasado a nuestro ámbito doméstico y a formar parte de nuestras vidas y son bastante estables. El poliestireno y el polietileno son plásticos similares. El poliestireno es muy barato y por eso se ha usado mucho. Presenta la característica, para distinguirlo, de una gran sonoridad si lo golpeamos frente al polietileno o al polipropileno, que es muy parecido al polietileno. Este polipropileno es un tapiz hecho con fibras de polipropileno, las cuerdas de tender la ropa, por ejemplo, son de polipropileno. Se envejeció mucho al estar expuesto en el hall de una institución bancaria, expuesto a la luz, en una gran cristalera y entonces las fibras están totalmente pulverulentas y deteriorándose. Se emprendió un proyecto en el que yo participé hace 13 años y ahora se van a publicar las conclusiones 30 años después porque se ha seguido investigando. El principal problema que presentan estos plásticos es que tienen una superficie extremadamente apolar, con lo cual cualquier tratamiento que sea acuoso, cualquier tratamiento de restauración que sea acuoso, es muy difícil de aplicar. Es necesario aplicar tratamientos de rebajar la tensión superficial de los materiales para poder aplicar cualquier tratamiento que sea una emulsión o algo acuoso, algún consolidante, porque también hay que tener en cuenta que evitamos siempre el uso de disolventes en los plásticos porque aunque a priori parezca que no hacen ningún efecto ni causan ningún deterioro, pueden manifestarse a corto, medio o largo plazo. Disolventes y plásticos es mejor no ponerlos en contacto. El poliéster se ha usado mucho tanto en la vida doméstica, del diseño y del arte. El mayor problema que tiene es que si el poliéster no está fabricado de modo industrial, si lo hacen manualmente, es muy difícil que la polimerización se haga correctamente, con lo cual siempre van a quedar plastificantes, este harina, de ahí el olor característico del poliéster, van a quedar plastificantes en superficie, dejando superficies pegajosas que van a actuar atrayendo el polvo, incluso haciendo que los materiales de embalaje se queden adheridos a ellos. También se están desarrollando plásticos nuevos, como los plásticos usados en la impresión 3D, que merecen la pena conservarlos. Ahora bien, los factores de riesgo y los mecanismos de alteración que vamos a ver, bueno, son muy importantes. Ya veis que el mundo de los plásticos avanza rápidamente, también el deterioro avanza rápidamente, son materiales muy jóvenes. La investigación en curso es muy grande, pero hace falta mucha más. Y el problema es que es una investigación a contrarreloj, porque como veis se están deteriorando a marchas agigantadas. Los agentes de deterioro para el plástico son todas, la luz, especialmente la ultravioleta, el oxígeno, los químicos, la temperatura, los contaminantes, el polvo, etc. Los plásticos tienen una vida útil, los plásticos se estresan, colapsan, muchos de ellos producen reacciones autocatalíticas que van acelerando la degradación por sí sola, se rompen las cadenas poliméricas, sufren hidrólisis, fotodegradación, muchas veces presentan daños o presentan indicios de alteración justo en el último instante de su vida, cuando ya están a punto de colapsar y de destrozarse. Los plásticos se deforman por pérdida de plastificantes y son muy sensibles a la abrasión y al ataque biológico y a los químicos y disolventes. Ahora vamos a hablar de los cuatro o cinco plásticos considerados malignos. Los cuatro plásticos malignos afectados por toda la comunidad científica son el nitrato de celulosa, el acetato de celulosa, el poliuretano y el PVC. Todos ellos emiten compuestos o gases tóxicos, malignos, ácidos o que pueden deteriorar a sus compañeros de colección, con lo cual es muy importante segregarlos. En el caso de nitrato de celulosa y acetato de celulosa que emiten vapores ácidos siempre se caracterizan por un olor ácido. Especialmente el acetato de celulosa emite lo que llaman el síndrome del vinagre emite un olor fuerte a vinagre. En cuanto al PVC el mayor problema que tiene es que tienden a migrar los plastificantes, los productos internos que tiene tienden a migrar y crean superficies pegajosas. Seguro que os ha pasado además que habéis visto alguna vez las cintas adhesivas de embalaje, por ejemplo, son cintas que en su mayoría son de PVC, aunque también las fabrican de polipropileno. Pero la mayoría son de PVC y seguro que habéis visto en alguna superficie donde han estado puestas por ejemplo una cinta marrón que se ha manchado de color marrón y eso ya es una mancha irreversible y se ha producido por esa migración de plastificantes. O a lo mejor os ha pasado que tenéis unas fotocopias dentro de una carpeta de plástico y al abrir la carpeta se os quedan pegadas las letras. Pues eso es por lo mismo porque tiende a dejar superficies adhesivas. A la derecha veis una cabecita de una muñeca donde están los plastificantes que van emergiendo en el plástico. Hay otros científicos que se dedican al plástico que incluyen dentro de este grupo de plásticos malignos a las gomas naturales o sintéticas. Sobre todo las gomas que están vulcanizadas porque emiten compuestos sulfurosos que en combinación con la humedad del ambiente y el CO2 pues pueden producir ácidos. Ante todo esto ¿qué hacemos? Pues la estrategia de conservación preventiva fundamental es que se dividen en estos tres pasos. La primera identificar los plásticos. ¿Identificar para qué? Pues para separar, para segregarlos y clasificarlos. Y así poder conservarlos y almacenarlos convenientemente. En cuanto a identificar la prueba más fiable son las pruebas científicas. Hay varias. La que se usa más es la FT-IR. Es una prueba que no es destructiva que se aplica simplemente poniendo el aparato sobre la superficie del plástico. Además, ya hay instrumentos portátiles que se pueden llevar a las colecciones y seguir testando los materiales. Al ponerlo en contacto con la superficie sacan este espectro que hay arriba a la derecha que es como la huella dactilar de cada tipo de plástico y ya nos dan el tipo de plástico. Luego hay otras pruebas que son más subjetivas que se basan sobre todo en el olor y en el comportamiento a la llama. Claro, el olor simplemente a veces se obtiene por frotación en la superficie, por el calor que generas en la frotación con eso a veces ya puedes detectar el olor pero requiere experiencia y conocimiento de los plásticos. En cuanto al comportamiento a la llama se suele examinar el tipo de llama que produce y el olor. Para eso se saca con un punzón de hierro una pequeña muestra en un sitio que no importe mucho es una prueba destructiva y se expone a la llama. El ejemplo que tenéis a la izquierda es la llama verde que emite el PVC si lo recogemos con un hilo de cobre y luego no os preocupéis porque si todo esto os parece muy difícil cada vez tenemos más webs por lo menos hay dos o tres webs que nos ayudan en el proceso de identificación de plásticos que os los he puesto aquí abajo a la derecha donde te van guiando para que vayas haciendo elecciones y descartando los plásticos que no pueden ser. Otra manera para identificarlos es por los indicios de degradación que presentan a la derecha tenéis todas las alteraciones que pueden presentar y a la izquierda una tabla para que veáis por ejemplo si presentan un olor ácido pues podéis saber que es o acetato de celulosa o nitrato de celulosa como descartando posibilidades y también no solo por las propias alteraciones sino por el olor o por la corrosión de los metales que tengan cerca o porque al abrir un embalaje os habéis encontrado que el papel que nos envolvía el papel o el melinex también se deteriora o el plástico de embalaje está totalmente acidificado y se deshace literalmente. Además la industria de los plásticos puso en marcha estos códigos de identificación un poco para facilitar la industria del reciclaje en el que según que lo imprimen los envases y según el número pues podéis ver el tipo de plástico que es esto ahora no está en los museos pero todo se andará. Una vez que ya los hemos identificado ¿qué hacemos? Clasificar segregarlos separar por tipos si no hemos sido capaces de identificarlos hay un triaje que me parece muy efectivo también que es dividirlo en categorías entre estable o inestables. Clasificamos para conservar y ahora vamos a hablar de los parámetros de conservación de los plásticos pues lamentablemente no existe una estrategia de almacenamiento ideal y común para todos los plásticos cada plástico tiene sus propias necesidades para mantenerse en el mejor estado posible pero más o menos hay una serie de condiciones que benefician a la mayoría de los plásticos excepto algunos de los que luego vamos a hablar. que se refieren a los plásticos malignos en general a todos les viene muy mal la luz con lo cual es mejor almacenarlos en condiciones oscuras en general a la mayoría a casi todos les viene bien la ventilación les viene mejor un ambiente seco que un húmedo que uno húmedo excepto las poliamidas que necesitan un 60% de humedad relativa y la caseína el resto se benefician si las condiciones de humedad están sobre los 30% también en general a todos les viene mejor las temperaturas frías que las calientes pero cuidado con las frías sobre todo cuando están cercanas a la congelación porque también da mucha fragilidad a los plásticos por ejemplo seguro que os ha pasado cuando sacáis del congelador un tupper de polietileno que al abrir la tapa si la abrís congelada se os parte porque eso es por la fragilidad que adquieren con la temperatura con lo cual es muy ideal es necesario luego respetar los tiempos de cuarentena es decir de sacar un plástico gradualmente de sus condiciones de congelación o de sus condiciones en frío gradualmente hacia la temperatura ambiente dejando unos tiempos de espera bueno también les viene bien utilizar absorbentes de carbón activado y también les viene bien que estén chequeados y revisar constantemente la acidez que presentan bueno como os he contado antes también tienden a deformarse fácilmente con lo cual es bastante aconsejable colocarlos siempre sobre soportes conformados pero hay que tener un equilibrio entre el contacto de los materiales de embalaje y de almacenamiento y el problema que tienen de que se depositan los plastificantes en superficie creando superficies pegajosas que se pueden quedar adheridas a esos plásticos de embalaje o esos materiales de embalaje con lo cual lo ideal es vale le pongo un soporte conformado como base para que repose y se mantenga su forma pero por arriba lo dejo libre a su vez tengo que protegerlos del polvo por eso se suelen poner contenedores donde hay aire alrededor de la pieza a la izquierda tenéis un ejemplo del sistema de almacenamiento del Estedelic Museum de Amsterdam en el que se ha metido todo en vitrinas resguardadas del polvo con aireación y ventilación pero están libres de contacto con cualquier material ahora os voy a hablar de las recomendaciones específicas para los plásticos malignos no os voy a leer todo porque lo tenéis aquí pero vamos en general nitrato de celulosa como es explosivo además de que le conviene el almacenamiento en frío temperatura ideal entre 2 y 5 grados centígrados y la humedad relativa entre el 20 y un 30 por ciento es importante que mantenga siempre siempre una humedad relativa inferior al 50 por ciento por eso que habíamos dicho de que tiende a ser explosivo luego además estos almacenes como ha hecho la Filmoteca Española es mejor que estén en un edificio totalmente aparte y fuera porque tienen mucho riesgo de explotar y de arder y por supuesto todas las condiciones que se tienen que cumplir en cuanto a detección de incendios y minimización de incendios en caso de que se produzcan a la izquierda vemos bueno el acetato de celulosa más o menos las condiciones son parecidas en frío y con humedad relativa bastante seca a la izquierda tenéis una fotografía del Getty Conservation Institute en el que veis unas tiritas de papel azul que son indicadores de pH esto se puso en una colección de nitratos y acetatos de celulosa para ver el grado de acidez que tienen los materiales durante su almacenamiento pues esto conviene hacerlo periódicamente y dependiendo del color vamos del grado de acidez que tengan esos materiales cuanto más ácidos estén más degradados están con lo cual podemos prevenir un poco el deterioro total de las obras por prioridades en cuanto al PVC al contrario que la mayoría de los bueno en los dos anteriores sí que necesitan ventilación ¿vale? en cambio en el PVC al contrario que la mayoría de los plásticos es mejor que no estén ventilados sino que estén almacenados en soportes no absorbentes de poliéster o cristal el polietileno no vale porque el polietileno un soporte de polietileno tiende a absorber los plastificantes y los aceites entonces tiene que ser de poliéster o de cristal y luego independiente de otros materiales pues porque emite gases inocivos aquí os quería llamar la atención en el PVC otra vez sobre las cintas de embalaje que nunca estén en embalajes internos es decir que aunque sea un tisú por ejemplo y si le ponen una cinta de PVC si está concebido como embalaje temporal no pasa nada pero si es un embalaje que se va a quedar mucho más tiempo conviene que no vayan nunca en embalajes internos las cintas de PVC porque he observado sobre todo en el caso de metales ejemplos en los que la trama del tisú se queda marcada en el metal por este fenómeno de migración de moléculas y porque pueden pasar sustancias ácidas que corroen los metales en cuanto a las gomas y por ejemplo el caucho y el poliuretano ya se ha hecho un estudio de más de 15 años en el que se ha visto que si se encapsula los objetos en recintos anóxicos permanecen prácticamente inalterables con el tiempo entonces este es un ejemplo de un encapsulado que hicimos en el que en el que pones un tabic intermedio lo veis en la en la fotografía de abajo a la izquierda pones un tabic intermedio y pones un un saquito de absorbente de oxígeno el tabic intermedio pues lo hacemos para que no esté en contacto con la pieza ese saquito y el absorbente de oxígeno se considera fundamental porque ya se ha visto que la que la anoxia tiene que ser total para que funcione realmente como como conservador vamos y aquí yo creo que nada más bueno hay muchísima investigación en curso que no me voy a detener a contaros casi todos los proyectos están interrelacionados la pionera Thea Van Osten que ha sido mi mentora quería que apareciese aquí y bueno y ya una última una penúltima diapositiva una última reflexión sobre todo esta reflexión lo hacen los científicos que colaboran con nosotros los conservadores y los restauradores y dicen que a lo mejor no es posible y si no es posible y si no podemos conservar este tipo de materiales y si nos ganan la carrera contra el reloj bueno pues ante esto también hay una estrategia de conservación preventiva presente en muchas instituciones que están ya documentando todo lo posible esas piezas mediante fotografías mediante escaneados 3D incluso reproduciéndolas para evitar que este patrimonio tan rico se pierda y nada con esto ya me despido con este breve vídeo con unos créditos muy rápidos y luego para que os adentréis un poquito más y en el mundo de los plásticos muchas gracias por vuestra atención y en el mundo y en el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que lleguemos a tiempo. Enhorabuena.